bueno así es como está quedando mi mano y no se puede apreciar la hinchazón que tengo ahí por ejemplo esos dos no ya han desaparecido esto lo que me ha pasado por un subnormal que puede haber sido peor en una rotonda con la moto es que no nos cogemos conciencia hasta algún día que esto lo peor de todo que yo lo que llegué a haber hecho sería coger y estrellarme contra el coche en vez de esquivarlo y pasa luego lo que pasa yo voy a contar la historia por como ha sido sí y el co pero y y y y bueno, ahora, bueno, perfecto macho, bueno, 1, 2 y 3, pum, 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 me hubiera estado cuando hago palmas está agotadísimo, tío, está agotadísimo y chorrando de sudad ahora me lo difícil es poner ese guante derecho ah, madre mía, se me quedó la mano reventa, ya no me lo quito, mal aguante oh, bueno, ya estábamos otra vez anda que no se menea esto, ni nada se menea demasiado pues nada, muy buenas y bienvenido a otro vídeo del Regan Vista se menea demasiado eso, ¿verdad que sí? yo creo que sí demasiado mucho pues nada, aquí estamos intentando mejorar la forma de traer los vídeos y demás y voy a estar muy incorporado ahí, otra cámara que es un teléfono móvil, hemos cambiado el teléfono por otro, ya me he quedado el otro pues se me ha ocurrido usarlo como cámara no está mal, ¿no? yo que sé, iremos mejorando a ver si cuando pueda me pille una lista 360 cuando tengamos un millón de suscriptores y eso yo os voy contando, ¿veis lo insignificante y poco peligroso que parece lo que acabo de hacer? es que hacer una rotonda pues eso ha sido el motivo por el que llevo un mes sin subir vídeos algo tan insignificante y algo tan, tan, tan diario como hacemos que es hacer una rotonda como la que tengo aquí otra vez mira que bien protegida, que vaya, esa nunca se ha caído y yo aquí pasando todo el calor algo tan insignificante como esto que acabo de hacer y como lo acabamos de hacer ahora cuando lleguemos allí hacer una rotonda ha sido lo que me ha dejado un mes caos llevo un mes con una mano rota gracias, gracias a, en parte a mí porque fui yo el que me la rompí pero gracias en parte a un señor que no tuvo otra cosa que aparcarse, aparcarse en una rotonda estaba aparcado en una rotonda justamente en la salida y digamos que es como si lo se pone a aparcar justamente aquí ¿no? pues yo esta salida voy a tomarla ¿y qué pasó? pues el señor por entrar en el polígono en un establecimiento que está justamente en la rotonda mirad eso ahí de plano enseguida el hombre por ahorrarse por ahorrarse cuatro pasos que había un poco más adelante hasta llegar a su al parking de este negocio pues el señor aparcó en la rotonda justamente en la salida dejando el morro la salida libre va a poder salirse y este señor se montó en el coche empezó a revisar su móvil mirando la pantalla y mientras que yo hacía la rotonda iba a coger esa salida para entrar al polígono el señor este me dio de la primera velocidad de su coche y mirando la pantalla del móvil que yo conforme iba cogiendo la salida iba inclinando la moto para girarme para coger la salida y pasar por delante suyo estando su coche parado con los cuadros intermitentes puestos sin señalizar y sin nada a este señor y mirando el móvil este señor coge y reanuda su marcha ¿qué es lo que pasa? que él no sabía que yo estaba cogiéndome la salida ¿por qué? porque estaba jugando con su móvil el señor estaba jugando con su móvil y no me vio entonces yo tuve que levantar la moto pitarle en ese momento levantó la cabeza del teléfono pegó un pisotón y estuvimos a un milímetro a un milímetro y ya voy a trabajar el móvil como Dios manda que es cuando cuando uno está parado esto hay que perfeccionarlo esto tenemos que perfeccionarlo esto debe ahí así y ahora mismo lo más que puedo utilizar estos tres dedos porque los otros ni los puedo no los puedo ni mover apenas puedo hacer fuerza para frenar apenas me puedo poner un guante todo esto un mes después todo esto un puto mes después esto no pede una mierda más tío todo esto un mes después ya os digo no me puedo ni poner los guantes de la moto me he tirado un mes sin poder coger la moto un mes trabajando con una mano que tuviera pues bueno tu trabajo en los repos tampoco es muy eso pero bueno imagínate dos días estás haciendo albaranes, facturas y demás con una mano sola utilizando el ratón del ordenador con tu mano izquierda salimos y aún con estoy con eso según que gestos me haga la mano me sigue doliendo entonces que pasó este señor cuando yo cuando yo cojo y y voy a coger la silla de la rotonda y me quedo mirando lo que yo lo miré conforme eso me quedé mirando la cara fue todo tan en cámara lenta es que me dio tiempo a ver los dos lo vi con su cabeza se agachó mirando el móvil como la levantó como puso cara de susto como frenó pues yo dije hay que ver gilipollas con el móvil gilipollas con la mierda el móvil entonces que pasó el hombre pues en vez de pedir disculpas decir ostias perdona tío que mira pues estoy siendo el tonto mirando el móvil y no me he dado cuenta lo siento menos que no pasa nada pues ya me hubiera oído pero que pasa me giro me giro y me dice me bajo me bajo me bajo pues qué pasó pues pasó lo que tenía que pasar que yo cogí eché el caballete de la moto me fui para la ventana la subió le pegué una castaña en la ventana yo ya no me acuerdo si se rompió el cristal o no él se intentó bajar me puse a pegarle puñetazo a la puerta y a cerrarle la puerta conforme la abría no lo dejé salir en ningún momento entonces salió disparado estando yo pegado al coche salió el muy hijo de la gran puta salió patinando casi pillándome los pies porque mis pies estaban casi debajo de su coche que yo lo veo normal porque el tío de supervivencia dicen me quito y ya está pero oye que también podía haber dicho oye mira para 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 tranquídate que tranquídate y yo me iba tranquilizado pero si es con el me bajo me bajo si me bajo te mato no sé qué sale patinando me aparto un poco y conforme pasa el culo del coche le pego una pata y le rompo el piloto y le hago un bollo en el en el en el maletero el muy subnormal se vuelve a parar yendo con él un compañero que en todo momento le decía déjalo déjalo tranquilo que tienes tú la culpa muchachos déjalo tranquilo no paraba de decírselo él seguía poniéndose chulo porque había cogido ya la postura de tipo duro y ya no podía echarse atrás ¿qué pasaba? que cuando el tío me vio que yo me fui para la ventana y que nada me detenía pues ahí vinieron las madres mías ¿por qué? porque no fue capaz en ningún momento ni de bajarse del coche y cuando se bajó del coche no fue capaz de coger y arrearme una hostia porque con la misma bajó miró el bollado se me quedó mirando se cagó en todo mi muerto y en todo mi madre puta y se montó en el coche y se fue ¿qué es lo que pasa con esto? lo primero que somos invisibles en las rotondas yo me he dado cuenta en las rotondas y en los cruces la gente que vamos en moto somos invisibles me ha pasado cientos y cientos y cientos de veces de ir a una rotonda de ver que alguien estando yo dentro de la rotonda alguien se acerca al hacer el paso y me miran hacemos contacto visual que yo los veo como me miran con los ojos y con las mismas justamente cuando estoy llegando yo a la entrada suya salen, miran para el frente y salen como diciendo no te he visto vosotros no sois conscientes en ningún momento que yo mi reacción esa de la que no estoy orgulloso pero la asumo soy así ¿cuál es? hace un año hace un año me atropelló un tío yendo yo a montar la moto me pasó por encima con un furgón se dio a la fuga estoy todavía con él de juicio ¿entendéis? me tiré casi cinco meses de baja cuando volví al trabajo el trabajo todos los privilegios que podía tener todo lo bien que lo había hecho anteriormente y demás me trajo unos problemas a raíz de cogerme la baja que flipáis que flipáis tengo que traerme justificantes lo que sea si toque a por un papel para el tema de los juzgados lo que sea tengo que llevar justificantes de cualquier mierda cuando antes en la vida a mí ni me los pedían ahora a lo mejor digo toque a no sé dónde mañana voy a llegar diez minutos tarde y a lo mejor no llego ni tarde me trae un justificante un mal rollo cuando entro por la puerta que no llevo aguantando un año ese mal rollo y esa asquerosidad y esas pocas ganas de estar yo allí y esas pocas ganas que tienen a mí de tenerme allí porque todo eso yo no me muerdo la lengua no os voy a contar mi vida aquí en mi trabajo pero yo no me muerdo la lengua y yo cuando tengo que decir las cosas las digo me da igual que sea mi jefe y mi jefa que sea Florentino Pérez cuando tengo que decir las cosas claras las digo no me corto ni un pelito ¿vale? pues todo eso viene a consecuencia de este señor que me atropelle y se da la fuga ¿vale? entonces ¿qué pasa? yo en el momento que estoy saliéndome de la rotonda y veo el capó de ese coche a unos milímetros de mi rodilla derecha a mi cabeza se vienen las imágenes de caerte en el suelo despellejarte las manos romperte algún hueso que ya me he roto más de uno en lo que va de año tantas cosas vinieron a mi cabeza de repente el tener que llamar a mi encargado que es mi encargado es mi tío encima de todo tenéis que darle las explicaciones que es medida que hable con los jefes los jefes que digan hostia otra vez a la baja anda que sí este lo hace cosita hecha para ti empatar la de problema es que me iba a suponer el que ese coche se parase 10 milímetros después esto se me vino a la cabeza y entonces cuando yo giro mi cabeza en vez de encontrar una disculpa o un oye perdona lo siento o no me da cuenta o simplemente que hubiera reanudado su marcha y hubiera hecho como que no me había visto eso pues dio lugar a que me llevaran los demonios a que me transformaran en una bestia a que me fuera su coche y que le pegara una somanta de hostia al coche y no se la pegara a él más que nada porque hasta hacer puñetando que me venga el coche que se lo dice picadillo el coche me rompí la mano y con la mano rota pues yo estuve aguantando en yo no voy a atacarle ya él si viene cuando se bajó y vio el golpe yo dije si viene me defiendo si no no voy a ir porque tengo una mano rota me di cuenta en el mismo instante que me la rompí porque yo hago los guantes puestos y si llevas protecciones lo que tú quieras pero como llevas protecciones en la muñeca y protecciones los nudillos cuando yo pegaba los puñetazos que pasaba toda la energía del puñetazo se quedaba entre la muñeca y entre el nudillo y que pasó me machacó todos los huesos que hay en medio y una inflamación de tendones que flipa que a día de hoy aún la arrastro después de un mes después de un mes pues si puedo montar en moto pero me duele si hago ciertos gestos no puedo tumbar no puedo correr mucho no puedo divertirme como yo quisiera y me voy porque me voy a la playa que me sale más barato en la moto y me voy aguantando el dolor ¿qué es lo que pasa? que a su poca responsabilidad y su mal uso y manejo de las tecnologías yendo montado en su coche a su poca empatía con los demás en la carretera sabiendo que en la carretera hay más gente aparte de importándole una mierda a todo se le suma que después en vez de una disculpa viene una chulería un mebajo una provocación tú nunca sabes ni vas a ver quién es la otra persona tú no sabes si la otra persona si es un psicópata si es una persona muy tranquila si es una persona muy nerviosa o si es una persona con una estabilidad mental tal como la mía porque yo tengo una cosa yo no me meto con nadie no suelo tener problemas con nadie yo me hago daño al cambiar la postura de la mano me hago daño no suelo tener problemas con la gente no suelo buscarlo no suelo encararme con nadie a no ser que esa persona me venga en tan amenazatorio diciéndome que si me bajo como no hace mucho que mi padre tuvo un follón también con un con un señor de estas de familia desestructurada que se le puso tonto luego vino a buscarlo a mi casa y yo cuando me asumí por la ventana el tío encima me empezó a decir que me iban a matar a mí yo no sabía ni lo que había pasado con mi padre pues baja que te va a cortar el cuello baja que te va a cortar el cuello pues cuando me bajé para abajo pues me costó perra me costó venir a mí cuando me bajé para abajo yo baja que me cortara el cuello me costó el dinero ¿por qué? porque yo soy una persona que no consiente que si yo no soy capaz de meterme con nadie de amenazar a nadie tú no vengas a hacérmelo a mí ¿quién coño eres tú? pues vale pues gracias a eso hemos estado este mes sin vídeo he estado un mes costando midiéndome al trabajo 400 euros en vez de 100 y he estado y he estado pues eso cuatro semanas yendo a la playa a montar el coche a 50 euros el viaje gracias a este señor el cual que si ve este vídeo yo no sé si es que a mí no me conoces o lo que sea pero si tú ves este vídeo y quiero denunciar te vengo a decir que la somanta de hostias que te voy a pegar va a ser infinitamente menor a los daños que dice tu coche porque la mano la tengo ya casi bien así que eso es lo que os digo no seáis tontos cuando vayáis en el coche tenéis cuidado con todo cuando estéis conduciendo estáis tenéis el ojo en la carretera no tengáis el ojo en el móvil y mucho menos si tenéis culpa de algo asumidla asumidla yo sé que es imposible muchas veces el hacerlo todo perfecto el coger un estar y no mirar un segundo el teléfono porque te suena el whatsapp por lo que sea por x por el que el trabajo te lleva apretado porque tienes que hacerlo sin más o por lo que sea yo lo entiendo que muchas veces es imposible hacerlo todo perfecto yo lo entiendo pero tío encima de todo de que estás mirando el móvil estás aparcado en una rotonda sales sin señalizar y sin mirar y por consecuencia de eso me pega un topazo a mí que igual no me hacen nada que igual me pueden matar no sois conscientes a una persona en la moto una persona en la moto un toquecito en una rotonda no sois conscientes lo que puede contraer ya no es que lo mate a esa persona es que se pegue un golpe en la cabeza y lo deje inválido que lo deje estetaplegico tío no sois conscientes el segundico ese de vosotros mirando el móvil mientras que sabéis no pasa nada mientras que estáis aparcando no pasa nada no sabéis las consecuencias que puede contraer eso no lo sabéis no tenéis ni puta idea entonces si no voy a ser responsable a la hora de manejar un vehículo y a la hora de gestionar una tecnología a la hora de respetar unas normas y un código de circulación pues no tengas la cara la puta cara siendo un mierda como eres no tengas la puta cara de decir me bajo a que me bajo a que te bajas a que te vas a bajar a que te pongan caliente la cara tonto el pijo pide perdón o sigue sigue ya está pide perdón y sigue ya está pero es que manda huevos manda huevos tío y es que todo el mundo cuando yo voy es que me doy cuenta solamente cuando voy en la moto porque cuando voy en el camión y me acerco una rotonda te aseguro yo que la gente mira y no te pienses tú que el camión que llevo yo va mejor iluminado que la moto o es más colorido que la moto o más colorido que mi casco no señas es un camión blanco es un camión blanco que si te da la luz en la cara lo ves menos que si me ves venir la moto pero la gente es como ah una moto es algo es verdad es como es como que nosotros en un caso hipotético de que por tu saltarte en el stop tus daños van a ser ínfimos y mínimos es como salgo pero cuando me ven el camión hasta cuando no tienen el stop o no tienen el stop al paso dudan porque ven venir la mole a 90 por hora y se lo piensan entonces esto es un mensaje para todo el mundo tener cuidado con la gente que va en moto tener mucho cuidado con la gente que va en moto porque no sabéis vuestros actos lo que pueden traer detrás no lo sabéis podéis hacer yo en mi caso me hubiera coger el trabajo seguro seguro recién vuelto de una baja cogerme otra baja por un accidente encima de todo hubiera sido el accidente laboral porque fue yendo al trabajo fue a 5 minutos a escasos 50 metros de la puerta de mi trabajo me hubiera cogido la baja por por accidente laboral porque hay un accidente y ni tínere como se llama hubiera tenido problemas con la empresa a la vuelta o incluso estando de baja y cuando hubiera vuelto solamente me hubiera encontrado ya no sé los privilegios que tenía antes ni las ventajas ni el bienestar que yo tenía entonces allí porque hubieran hecho lo posible para echarme o para que yo me fuera para no tener que pagarme seguro seguro o trabaja después de un accidente con la moto el cual yo la baja me la cogería el cual yo no iba a volver a trabajar hasta estar recuperado totalmente un accidente el cual me iba a traer a mí una remuneración económica ya te digo yo a ti que hasta que no hubiera estado bien 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 del to no hubiera vuelto eso a mí me hubiera costado el trabajo seguro entonces tened cuidado porque le puede costar a la gente el trabajo le puede costar la vida le puede costar un millón de cosas tened cuidado con vuestros putos coches que vais a estar o se necesita bien protegido dentro de vuestro coche yo también llevo coche tío y yo si yo alguna vez le he dado un susto a una moto te puedo decir que ese mismo susto se hubiera dado el coche a un coche a un camión porque es verdad que hubiera sido porque no lo hubiera visto y ya está ni una más ni una menos pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que los siguientes vídeos vuelvan a hacer de temas de repuesto y demás y estoy a punto de darme la burla tengo la mano ya cansada y dolorida y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo que sea la semana que viene o la otra o si no la otra ya os digo perdonadme que voy a haber hecho vídeo en mi casa o yendo en el coche también pero la idea de tener después de estar ocho horas trabajando con un ordenador con la mano izquierda con el ratón a mano cambiada escribiendo con una mano sola etcétera más todos los problemas de todo lo que del trabajo más todas las historietas del trabajo pues cuando yo llego a mi casa pues lo único que tengo lo último que tengo ganas de grabar un vídeo y de y de hacer nada la verdad os lo digo así así que nada si queréis que siga haciendo vídeos y demás dadle mucho apoyo a estos vídeos echadle un vistazo a los vídeos antiguos y cuidado con la gente que va en moto la gente que va en bicicleta la gente que va en patinete tío tened cuidado porque ya os digo no sabéis no sabéis vuestro despiste o vuestra o vuestra o vuestra sobra confianza de si puedo pasar me da tiempo de pasar lo que pueda cargar en un motorista no tenéis ni puta idea y luego si por lo que sea tenéis algún día alguna historieta porque tenéis la culpa no se os caen los carroscías al suelo por decir oye perdona no me da cuenta no te he visto voy haciendo gilipollas porque encima de todo te bajas de malos modos no esperes no esperes encontrar que parte de la persona a la que casi tú atropella no esperes a que esa persona se baje y te diga oye lo siento mira que tal no esperes un buen trato de su parte espérate lo peor lo peor espérate lo peor y más una persona que está un poco preparada y que está un poco pues que le da igual a pelearse porque porque uno ya tiene costumbre de haber peleado y uno está un poco preparado para pelear en mi caso en mi caso pues yo estoy preparado para pelearme me tira mucho daño haciendo karate me tira unos años haciendo goceo y estoy bastante preparado para coger y romperme la boca con cualquiera entonces no venga buscándola no venga buscándola porque una persona como yo que tiene pinta así calvo, gordo que parece medio tonto se va a pegar un puñetazo en todo el hígado que te va a dejar vacío y conforme te agaches te va a meter una castañanca en la mandíbula que aparte se va a dejar durmiendo 20 minutos entonces no seas gilipollas no seas gilipollas y dale like al vídeo y nos vemos la semana que viene si no a la otra si no a la otra si no a la otra y no voy a salir acelerando porque no puedo no puedo a la moto voy a ir espiando no tengo un juego de la muñeca nos vemos en el siguiente vídeo chao chao chau 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 Gracias por ver el video.